¡Siempre lo piquen! ¡Siempre lo piquen! ¡Vale, Alejandro! ¡Tomen fuerte el agua! ¡Sí! Parece que sigue la fiesta acá adentro. Parece que sigue la fiesta para acá. Para nosotros una noche se ve mucho nya ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No me gustan! ¡Tú estás enojando, cabrón! vamos a matar las musas